Gracias de agricultor, nos unimos para decirte, ya Juanquer está contigo. Gracias por entregar tu vida al campo. Gracias por cultivar esperanza y cosechar futuro. Gracias por ser nuestro eres sin capa y sembrar con amor tus cultivos. No hay mayor fuerza que la de las manos que trabajan la tierra. ¡Feliz día del campesino!